La actual mandataria de la República, Xiomara Castro, destacó los avances de su gobierno y la diferencia marcada respecto a administraciones anteriores durante la inauguración de la carretera en San Antonio, en el Departamento de Cortés. Hemos marcado la diferencia en el Congreso Nacional y en el Ejecutivo, aseguró. Y que ustedes, y por eso lo felicité, porque son ustedes los que han mantenido una posición de dignidad en el Congreso Nacional. Y eso ha marcado la diferencia. Y ha marcado la diferencia en todos los aspectos. Ustedes en el Congreso, y en este caso nosotros, en el Ejecutivo, sí somos diferentes, aunque le duela. Castro también resaltó que gobierna para el pueblo sin representar a grupos económicos y enfatizó que ha invertido 14 mil millones de lempiras en infraestructura, caminos productivos y la construcción de ocho hospitales. Ellos ofrecieron ochenta hospitales, y yo estoy construyendo ocho, pero de verdad. Ellos ofrecieron caminos, carreteras, dejaron empedrado todo el país, poniendo la primera piedra y yo vengo a inaugurar los proyectos hechos por mi gobierno. No, somos diferentes, porque gobernamos para el pueblo. Esa es la diferencia. Porque no representamos grupos económicos, porque representamos al pueblo. Cabe resaltar que hace un mes la familia presidencial se vio envuelta en un narco escándalo luego de que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro, apareciera en un video en una reunión con capos hondureños poderosos de la droga, pactando la entrega de sumas millonarias de dinero para la primera campaña electoral de libre en el año 2013. Pc Pc Gracias por ver el video